Bueno, yo creo que esto es un problema que se debería haber resuelto antes. Estamos hablando de denuncias por parte de los profesionales hacia su jefe, denuncias de acoso, y de una persona que ya fue cesada, que ha sido cesada en varias ocasiones, y que lo que hace es que un sistema, que insisto, que es un sistema que es puntero, como puede ser la UBI de Neonatología de la Paz, haga que sus profesionales no puedan ejercer su profesión de manera digna y con calidad, por motivos personales, con conflictos personales. Entonces yo creo que aquí la Comunidad de Madrid, el hospital, debería haber puesto medidas antes, porque no nos lo podemos permitir. Estamos hablando de un lugar ultrasensible, como es la UBI pediátrica de la Paz.